Hola, hola mi gente, ¿cómo están todos? Por acá ya estamos listos. Nosotros somos Los Moranes, venimos directamente desde Santiago de Tlacala por estar con todos ustedes. Por acá estamos compartiendo nuestra música para toda la gente bonita de Oaxaca y Guerrero. Y por acá vamos a tocarle algo que se titula Mujer Engañada, esto va especialmente para esas mujeres engañadas. Y esto que suena más o menos para todos ustedes, Entonces, arránquenlo de esto que dice, que dice, así para todos ustedes, ¡Chelé! Vámonos a cantos parejas, a todo el mundo a bailar. Los Moranes, nada más. Música Música Saludos especial para mis primos. Música 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 M agriculture Música 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 Gracias.